Estas son las notas del festival con el Rey Ali Hola, 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 bienvenidos a mis seguidores en las redes sociales Rey Ali 20, Rey Ali Valle Para la gente que me sigue en mi cuenta de Facebook, Javier Oñate Ali Y para la gente del Canal 12, vámonos con las notas del festival con el Rey Ali Fíjense que ya he venido con una secuencia independiente de hablarles de los Reyes Vallenatos En cada uno de los años, desde el año 68 hasta el 2019, que fue el año pasado Porque este año quedó aplazado el festival He venido hablándoles de cada uno de los Reyes Y también he venido intercalándolos con personajes que han hecho historia dentro de los festivales Iniciamos con Ñeco Montenegro, Huacharaque y Canto Que es el coronado con varios Reyes Vallenatos, está activo todavía El segundo invitado fue JJ Murgas, excelente cajero también Contó su historia desde cuando comenzó en esto de la música El tercero, el Ñame Mendoza, hace unos días apenas Y hoy voy a hablarle de otro personaje Que se ha destacado muchísimo en el festival Y nos va a contar también su historia desde que comenzó Tres veces se coronó Rey de la Piqueria en el festival Y más de eso, se corona como Rey de Reyes del festival Recordemos que hubo un Rey de Reyes de Piqueria también Fue el año que ganó Alvarito López Pues también se corona José Félix Aliza como el Rey de Reyes de la Piqueria Hoy es profesor de la Escuela Talento Vallenatos Rafael Escalona De la Fundación Festival, enseñándole a niños a bersear Y bueno, que sea el mismo José Félix que nos cuente su historia Es nuestro invitado especial hoy aquí en las notas del Rey Alí Las notas del festival con el Rey Alí Señores, José Félix Aliza ¿Qué tal Rey Alí? Un saludo especial para ti Y gracias por tu invitación a las notas del festival Pues José Félix Aliza se inició como berseador En el año 1989, a la edad de 18 años La verdad que empecé en este concurso desde el principio Y sando firme en todos los festivales De la Guajira, del Cesar, de la Costa en general Empecé pues ya desde el segundo festival ya estaba ganando premios Acá en el Festival Vallenatos vine por primera vez en el año 1991 En ese año llegué a la final Entre los grandes Estuve hasta entre los cuatro Porque pasamos diez y quedaron cuatro Disputando el premio Pues no logré ningún puesto De pronto por Por novatadas Porque no estaba Sí Pero me sirvió de mucha experiencia De ahí pues seguí concursando Y hasta el año 1998 Me gané el festival por primera vez Algo Indescriptible para mí Esa emoción que sentí en esos momentos Porque era algo que venía anhelando Que venía luchando Y luego pues vino Esa serie de reinados aquí en el Festival Vallenatos En el año 2002 En el año 2004 En el 2008 En el 2012 Cinco oportunidades Me lo gané Así En ese año 2008 Fue uno de los festivales que pues De pronto me marcó más Porque en la final nos tocó Todos contra todos Ocho finalistas Nos enfrentamos uno a uno A veces dicen Algunos No, él ganó Pero no se enfrentó conmigo En este año ninguno pudo decirlo así Porque a todos me tocó enfrentarme Igual lo hicimos todos contra todos Fue un todos contra todos La verdad Entonces fue uno de los festivales a destacar Todos me emocionaron Todos Y por supuesto pues La mayor emoción La dio pues El Rey de Reyes En el año 2017 Después de cinco años Volví al Festival Vallenatos Yo había dicho Desde el 2012 vuelvo Si algún día hay un Rey de Reyes Gracias a Dios se nos dio En esa oportunidad Por primera vez Y logré alzarme con la corona Como Rey de Reyes Desde entonces Me retiré Del concurso de Piqueri Pero he sido Incansable luchador Seguiré luchando Defendiendo La Piqueria Como si estuviera en concurso Ahorita mismo Como Instructor De la escuela Rafael Escalona De la Fundación Festival De la Leyenda Vallenatos Instructor de Piqueria Vamos a ir luchando Con estos muchachos Un honor para mí Pues estar al frente de eso Vivo enamorado De lo que hago Eso me gusta Y pues Como les dije Seguiré luchando Hasta que Dios me mantenga con vida Por el folclor En especial por la Piqueria Se las dejo ahí como decía el cacique Pero antes Les dejo este detallito Un honor Narrar mi historia Para todos mis seguidores Que me han dado los honores En toda mi trayectoria Los conservo en mi memoria Para mí son importantes Y les dejo de mi parte De una forma Sin igual Por notas del festival Con el gran Javier Oñate Estas son las notas del festival Con el Rey Ali Solo Seguiré What the hell Seguiré Amor Y Seguiré Lo